Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por Frenkie de Jong. El FC Barcelona busca una salida para Frenkie de Jong desde hace tiempo. El centrocampista holandés tiene un salario demasiado elevado para las arcas culés y desde las altas esferas se ha convertido en prioridad el poder encontrarle acomodo o que éste acepte una radical bajada de su salario. Fichados ya Robert Lewandowski, Rafinha, Francky Siey, Andreas Christensen o Jörg Koundé. La necesidad de equilibrar las cuentas es evidente, por lo que el nombre del exfutbolista del Ajax de Amsterdam centra la actualidad de la escuadra de la Ciudad Condal desde hace semanas. Ahora con la clara intención de que el jugador acepte un cambio de aires con destino a Manchester United o Chelsea, el FC Barcelona ha lanzado una advertencia al jugador, tal y como señala la información publicada este lunes por The Athletic. El medio británico explica que el FC Barcelona quiere rescindir el contrato actual para volver al primer contrato que firmó cuando aterrizó en el cuadro catalán en 2019. Los azulgrana consideran que las condiciones dadas por la antigua dirección implicaban un elemento de criminalidad, un motivo que podría dar lugar a acciones judiciales contra los afectados. No cabe duda que todavía restan por escribirse un buen número de capítulos que tendrán como protagonista a Frenkie de Jong y su posible salida del FC Barcelona en las próximas semanas. Por tanto, así está a día de hoy la posible salida de un Frenkie de Jong que no está dispuesto por ahora a moverse de Barcelona. Vamos a hablar ahora de Robert Lewandowski y vamos a ver cómo ha sorprendido a la prensa en las últimas horas tras su salida del Bayern de Múnich. Después de una multitudinaria presentación en la que más de 57.000 aficionados acudieron al Camp Nou, Robert Lewandowski no ha demorado en marcar su primer gol con la camiseta azulgrana en el trofeo Joan Gamper ante los Pumas de la UNAM. En medio de la alegría por su debut, el polaco ha recordado cómo ha sido su traspaso desde el Bayern de Múnich y se ha disculpado con la afición bávara. En declaraciones para Sport 1, el delantero ha manifestado ser consciente del sentimiento que han debido experimentar los seguidores del máximo campeón del fútbol alemán, pero admite que era preciso cambiar de aires. Sé que eso lastimó a muchos fanáticos, puedo entenderlo y ahora solo me disculpo por eso. En ese momento era importante y necesario para mí dejar en claro que estoy listo para un cambio. A su juicio, ambas partes llegaron al mejor acuerdo posible, aunque reconoce que no ha sido fácil para el equipo alemán desprenderse de quien fuera su principal figura. Al final del día todos somos humanos, ¿verdad? Después de 12 años en Alemania estaba claro para mí, ha terminado aquí. Quería dejar eso claro, porque por supuesto no fue fácil para el Bayern aceptar la venta durante esta fase. Era una situación difícil para todos los involucrados y teníamos que encontrar la mejor solución. Asimismo ha dejado claro que llegó a desestimar otras ofertas ante la propuesta de jugar en España, que durante años había sido uno de los principales objetivos, negando que su elección haya sido tomada en función de ganar el Balón de Oro. Cuando el Barça llamó a la puerta esta vez, era la única opción para mí. Hubo otras ofertas pero no me interesaron. Siempre he dicho que el éxito del equipo me impulsa. Premios como ese son buenos extras, pero no es por eso que quería ir a España. Algo de lo que estaba escrito allí no era cierto. Por tanto, Robert Lewandowski que pide disculpas a la prisión del Bayern.